Todos corren desde el pincho paseo Ahí hay fuego No Ahí ve como vives Ahí hay fuego Cuidado, cuidado Bien, bien paseo No me dispares Que buen respaldo Dale 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 Mátalo, mátalo Estoy cargando Recarga Mátalo, mátalo Bien, bien Trabajamos por todo, pero no Espera, espera que se curen, que se curen los que tienen que curarse Espera, espera, espera Que medicina, que medicina, que medicina Espera, espera Espera, que remiva Es el fuego, no es curita, es fuego Es pastiguita, pastiguita Diable, para quemarlo Acción, pasas, esperen Espera, espera, hay un acido, hay un acido Acción, pasas Espera, espera, espera Espera, espera, espera Te agarraron Te agarraron Tranquilo, tranquilo Ya, pasa, 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 pasa Papá pasión está en casa, dice Papación Pastor, pastor Puta madre Atención 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 Beguito ¿Qué haces por allá? Beguito, ¿estás jugando? Beguito tiene un masterplan Chucha, tiene la jugada bajo la manga Beguito No estás jugando Beguito Beguito es el smoker ¿Qué, qué monstruo es? No estás jugando Beguito este, ha visto de los 14 millones de posibilidades Una posibilidad de ¡Hala mierda! Ya había lanzado sus manos Beguito, ¿estás? Avanza, avanza un poco, avanza pasión, un poco Beguito Un poco y al izquierdo A la izquierda te digo Beguito Pasión, métete tu medicina Métete tu medicina Métete tu jajaja Te he visto ¿Al poto? Beguito Obeguito, ¿estás? No estás jugando, pero está detenido Eh, está detenido Está detenido Está detenido Se mete su jajaja Está tomando mi cuerpo Su tres ositos Está tomando su protiván Su del ángel No, no, avisen si van a bajar, ¿eh? Ven, 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 ven para acá Cúrate primero, cúrate, cúrate Cúrate acá, cúrate acá Ya, bueno, cúrate, cúrate Pero rápido, depende de que renazcan Espera hasta el último minuto ¡Flash! ¡Está bien! ¡Oh! Espera, espera, espera Ya, primero baja uno, que baja uno y se pique ¡Uy, Viguito, se fue! ¿Qué pasó? Se fue, Viguito ¡Más, más, más! ¡No puede, cagades! ¡Muera, puede, pásala! ¡Muera, puede, pásala! ¡Muera, puede, pásala! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Se fue, Viguito! Viguito, votarás ¡Claro, vamos! ¡Uy, Viguito, Viguito! ¡Quedó uno, quedó uno, quedó uno! ¡Quedó uno, quedó! ¡Uy, qué rico! ¡Qué rico! ¡Eso estaba desobrando! ¡Sí, que era, Viguito estaba hasta el lado! ¡Eso sí, era! ¡Ahora, pe! ¡Ahora los quiero ver! ¡Eso, pez! ¡Eso, pez! ¡Qué rico! ¡Salimos, no! ¡Abre el público, Viguito! ¡No está, Viguito! ¡Abre el público, no! ¡Abre el público, no! ¡Eso, contó! ¡Eso, contó! ¡Vaya, mea, mea! ¡Deme un toque! ¡No lo puedo abrir el público! ¡Solo que está en privado! ¡No, no, pero que se conecte nuevamente y ya lo invitamos! ¡Distancia media recorrida! ¡Eso es y todo! ¡No! ¡No! ¡Vaya a tomar su protiva! ¡Y se iba a dormir, bro! ¡Su aceite de bacalao! ¡Eso es y todo! ¡Eso es! ¡Eso se desfrentó! ¡Un toque, un toque! ¡Super play, super play! ¡Pero está en el Discord todavía! ¡Ah! ¡Ahora sí, super play! ¡Ahora sí, super play! ¡Ah, loco! ¡Vamos a atacar nomás! Ya, 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 me ataquen si quieren, pero el resultado no cambiará Es algo que te quiero decir Amadas dice, pero con este equipo no sé qué pensar Pasión, pasión Ah, me dispararon, ya, ataque Ya que te colocas ahí, no quiere que te dispás Ah, no sé, empezó, empezó la vaina Pues suave, suave Oye, salimos, salimos, salimos Vamos Un toque, ¿qué dice? Bellito, se va el internet Escucha, se va el internet ¿El Bellito? Ah, Bellito Ya, vamos Vamos Vamos, salimos, salimos ¿Quién se quedó? Regla Es la maldición de los tramposos Vamos 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 Cuidado, 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 cuidado Bajen, 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 bajen Bajen, 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 bajen Lleva joya Buje en fuego porque facilidad ya es que... Ya está atrás, botbo Ya vení Ya vení 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 ¿cómo? no, ¿qué tal? ¡Un Charger! no me agarré, me agarré atrás 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 no me agarré me agarré atrás atrás que es executed no, ¿y pasión? ¿que fue? están muertos todos creo, ah vamos como por eso todo lo que ha pasado justo en el ataque en el ataque principal Charger noo puta madre que pasito que pasito la jugarreta, la jugarreta arriba, arriba, arriba capaz están te quedas fin, no? nooo un tope, un tope, un tope oye, mañana hay Champions si, este, Manchester City con Barça con Barça, diré con Remedy la vuelta la vuelta la vuelta 1-1 quedaron, no? este claro 2 2 2 2 2 en el 3 Recarga.